Y de solo unos bordes Color rojizo Trasé un horizonte Algo confuso De pronto imaginé Tu lindo rostro El antes y el después Tiempo de locos Son sabias las palabras Cuando bien se aplica La forma de tu espalda Sabes bien me excita Jugaste al no volver Huele a castigo Huele a castigo Cuando bien se aplica Cuando bien se aplica Lejos Huele a castigo Tiempo de locos